Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Marvel Comics, este campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de dicha editorial. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Diablo, este pillano de origen español, cuyo nombre es Esteban Diablo, para ir un poco de juego de palabras con Diablo, es que era muy original en Marvel, los 60, contra Hellcat, o Gata Infernal. Este personaje de aquí, yo creo que el Gata Infernal es H. Walker más poderosa a nivel de cuerpo a cuerpo que Diablo, pese a que Diablo puede ser muy fuerte, yo creo que el Gata Infernal sería capaz de, si buscase el cuerpo a cuerpo, de llegar a tumbarlo, pero Diablo es un villano que tiene muchos recursos, sabe mucho de alquimia y tiene muchos objetos encima que puede, para poder cuando atacar muchas armas, utilizaría algún explosivo para lanzárselo a Gata Infernal cerca, esta se vería aturdida en cierto momento y utilizaría algún tipo de gas nervioso o demás que pudiese afectar a Gata Infernal que se vería aturdida y confundida en algún momento, porque quizá podría tergiversar la realidad por culpa de este gas, lo cual aprovecharía Diablo para lanzarle otra bomba encima y dejar cao a la heroína. Y es que yo creo que el personaje de Diablo podría aguantar los primeros golpes de Hellcat, de Gata Infernal, y después contraatacar con todas las armas que suele llevar encima. Este personaje, ya digo que es un villano de los Fantastic Four, no sé si lo veremos en algún momento en el UCB, no lo creo, pero los coméis ha tenido cierta importancia en algunos momentos. Pues nada chicos, en este combate para mí vence Diablo que pasa a la segunda ronda de este campeonato. Veremos hasta dónde llega, porque en este campeonato ya sabéis que había personajes muy y muy poderosos. Y para saber cómo sigue, disculpad, me podéis darle un like y suscribiros para seguir díndome, que es gratis, y hasta la próxima, saludos a los amigos. Gracias.